muy buenas a todos amigos qué tal estáis hoy cambiamos el punto de vista a uno especial isométrico porque he concentrado en este vídeo buena parte de los juegos con esta perspectiva que aparecieron para megadrive o genesis un sistema que llevó en volandas este particular tiro de cámara porque salieron más de 50 juegos para ella que hicieron buen uso de la isometría para sus intereses por tanto vais a acabar empachados de ver juegos isométricos para las 16 bits de sega en este vídeo pero sirva como especial como homenaje a esa proyección paralela que creaba efecto de tridimensionalidad sobre la consola que a mi parecer más extendidamente hizo uso de ella en el pasado he hecho una lista sin orden ni concierto y la abre el mítico paper boy que llegó de arcades para que nos pusiéramos también a repartir periódicos a pedalada limpia y mientras sorteamos toda clase de peligros en las calles con más obstáculos de todos los estados unidos fue un icono de la isometría allá en sus tiempos y su secuela siguió el mismo camino en todos los sentidos así que dadla por mencionada también he ahora otro mítico de arcades que también se valió de esta perspectiva dado su planteamiento consistente en guiar una canica en descenso hasta el final de cada nivel atari hizo bien apostando por la isometría el control con ella también se hacía más exigente algo que también era de su conveniencia porque no tiene muchos niveles que digamos así que la dificultad debía ser altita electronic arts por cierto desarrolló este port la reinvención tridimensional de pacman como aludió nam con su día también se vio replicada en megadrive con un apartado visual bastante cutrongo porque sculpture software no daba para más y su sutil vista isométrica que dado el poco tiro que tiene y lo cerca que pone el foco en el protagonista llega a pasar a simple vista bastante desapercibida más sutil resulta si cabe en final song un rarangán de wolf team que nunca llegó a europa y que está enterrado en la fosa del olvido resulta necesario fijarse en elementos del escenario como los puentes para uno percatarse de que es un juego isométrico de todas todas porque el robot protagonista tiene ocho posiciones de dirección e induce por tanto al engaño este derrer una compañía a la que le gustaba mucho la isometría por aquellos años también tira de este plano para plantear una aventura consistente grosso modo en engordar así era snake rattle and roll donde manejamos a dos serpientes y de nuevo se publicitó como un juego 3d porque antes de la llegada en tropel de los juegos con verdaderos entornos tridimensionales esto era lo más parecido en manejo y sensaciones la compañía sin embargo que se puede considerar reina de la isometría porque abusó de ella y se movió a sí mismo como pez en el agua fue electronic arts y esta consola fue su mejor aliada recibiendo un montón de juegos isométricos con su sello como desert strike que nos trasladaba al golfo pérsico a bordo de un helicóptero tuvo dos secuelas isométricas más en megadrive llamadas jungle y urban que conviene mencionar también electronic arts también intervino en este rpg de ahora llamado rings of power aunque como distribuidora porque su equipo de desarrollo fue naughty dog si no es coña los mismos que the last of us uncharted o los primeros crash bandicoot el margen de movimiento y acción es pequeño porque quisieron hacerlo parecer como si se jugara en un tablero es más cada pantalla es en realidad una cuadrícula es por eso algo raro pero no malo el que probaba repetía porque la isometría tenía un encanto que enganchaba y wolf team la desarrolladora de final sound de antes recurrió a esta perspectiva también para su arcus odyssey que era a sí mismo un run and gun solo que este más mágico y rolero en entornos pasilleros de nuevo puede que no resulte el más atractivo a la vista y que no sea el que mejor haya envejecido pero se trata de un buen juego con matices interesantes la perspectiva isométrica valía tanto para rotos como para descosidos y bullfrog hizo buen uso de ella para plantear syndicate que fue un célebre juego de estrategia en tiempo real que dejó su impronta en multitud de sistemas las misiones como de sobra sabéis las llevamos a cabo con un grupo de cuatro ciberagentes que podemos hacer evolucionar y demás y si hay que asesinar persuadir o reclutar se hace y punto que no está el horno para bollos uno de los mejores juegos de carreras futuristas de la historia como quedó constancia el otro día se asomó también en megadrive manteniendo los atributos que tanto habían gustado en super nintendo meses antes entre ellos la acción el rollo cañero y claro está la perspectiva isométrica que se adapta a las mil maravillas a las particularidades de cada circuito y sabe adoptar una posición algo más centrada en pos de la jugabilidad el celda isométrico de megadrive como lo llamó una revista británica en su análisis no podía faltar en esta selección porque land stalker aunque en españa no lo olieramos más que de importación fue uno de los juegos más rompedores de esta consola allá por 1993 en occidente climax supo equilibrar exploración rompecabezas plataformeo y acción en una aventura que sigue destacando en su segmento este juego de simulación submarina que no se libró tampoco de las comparaciones porque hubo un medio que lo apodó el desert strike bajo el agua también opta por la isometría para desarrollarse sculpture software los mismos que recanearon gráficamente en el port de pacmania que vimos antes se encargaron de esta adaptación sin poner mucho empeño ni tirar de inspiración porque más insípida no pudo quedar olvidable era y olvidada está las segundas aventuras de cool spot en megadrive también están olvidadas desde que este puntito rojo cayera definitivamente en desgracia como mascota de 7up es difícil determinar si el cambio de perspectiva le vino bien o mal porque también implicó un cambio de propuesta jugable al prescindir del plataformeo en buena parte pero debía engrosar este vídeo sí o sí como uno de los últimos exponentes isométricos de esta consola los genios de treasure también se animaron a hacernos disfrutar desde este punto de vista con una acción rpg de categoría y ya van dos en este vídeo por cierto hablamos de cual si no light crusader y este sobre todo brillaba en sus rompecabezas aunque de acción iba bien servido también con enfrentamientos muy chulos contra jefazos muy trabajados era difícil no caer rendido a sus encantos siendo tan sumamente bueno core design se despidió por su parte de las 16 bits con este skeleton crew que era un run and gun para disparar sin cabeza como rezaba uno de sus anuncios en revistas y su juego más violento también hasta la fecha y no mintieron porque poco más hay que hacer que disparar a diestro y siniestro y en todas las direcciones que permite su vista isométrica gráficamente está chulo pero aburre pronto he ahora el isométrico más famoso de esta consola bueno la saga de isométricos porque electronic arts elevó la espectacularidad futbolística a lo más alto gracias a su insistente uso de esta perspectiva que no fue que conste el primer juego de fútbol así pero si el que rompió más esquemas sin duda comenzando un periplo dorado en 1993 que se extendió a lo largo de cinco títulos en mega drive los tentáculos isométricos deportivos de electronic arts se extendieron más allá del balompié y abrazaron también al baloncesto en cuya cancha también triunfaron con nba live a lo largo también de varias entregas y del olvidado que no se me olvide coach k college basketball que se centraba en el básquet universitario existe por cierto un efecto mandela con los nhl que se tiende a recordar que fueron isométricos también pero no domar que por su parte que veía desde la barrera el éxito de electronic arts con fifa soccer se animó a saltar al ruedo tirando de fórmula isométrica también con total fútbol un juego que seguro que os es desconocido a la amplia mayoría de los que estáis viendo este vídeo prueba inequívoca de que no sólo no emuló el éxito de su semejante sino que se pegó una leche de proporciones bíblicas también porque era malo lo cual no ayudó tampoco sonic 3d emuló el éxito de sus antecesores de desarrollo puramente horizontal y es que a quién se le ocurre vimos a sonic hacer muchas cosas esos años como rebotar en una máquina de pinball buscar llaves en laberintos o correr en karts pero cualquier usuario de megadrive habría firmado con sangre un sonic tradicional como su despedida de la consola antes que éste que está guay que conste pero la isometría no le encajaba como un guante eso es un hecho a the immortal otro de electronic arts por cierto y ya van 6 millones de juegos en este vídeo no le habría venido nada mal la fluidez de sonic 3d porque menuda diferencia de movimiento hay entre uno y otro pero este juego ya tenía varios añitos a sus espaldas y no había ni recursos ni ganas de darle un lavado de cara aún lento y ortopédico no es mal juego su ambientación está lograda y tiene un núcleo bien trabajado pero la dificultad también hay que decirlo se las trae este de ahora tiene un título que puede empujar a pensar que es terrorífico o agobiante también pero qué va haunting es de otro rollo porque nos pone en el papel de asustador y nos da muchas herramientas para echar a los inquilinos no bienvenidos es mucho mejor juego de lo que parece y por no pocos considerado de culto y de lo más original también del catálogo y adivinad que también estuvo detrás electronic arts como no su logo aparece también en este juego aunque lo desarrolló realmente sandcastle sunny golf es su nombre y como otros tantos títulos del catálogo de megadrive vino exportado de amiga y su propuesta es original porque hay un buen puñado de juegos de golf que tratan de ser realistas se desarrollan en el circuito oficial y toda la pesca pero este tira por el mini golf realmente con pistas bastante peculiares e imaginativas incluso he dicho más de una vez a lo largo de la narración la expresión punto de vista y justo tenemos aquí ahora un juego que se llama así otro juego que extiende el abanico de variedad isométrica de la megadrive porque como podéis apreciar viewpoint es un shoot em up igual lo habéis jugado en arcade o playstation algún privilegiado incluso en neo geo pero este port existió e isométricamente se hizo notar sin ser la monda uno de los juegos con perspectiva isométrica más famosos a finales de los 80 fue populus que gustó a muchísimos usuarios de pc y amiga especialmente que fueron las plataformas donde más lo triunfó por esos años bullfrog también lo llevó a megadrive tiempo después y pudimos jugar a ser dios con su adn visual y jugable intacto y también a su olvidadísima secuela que salió en exclusiva para la consola de sega de la mano de panel comp hubo hasta adaptaciones de película en perspectiva isométrica y para muestra el botón de predator 2 que es un run and gun bastante frenético a la par de cutre que se distancia mucho del filme resultando genérico en situaciones y demás pero bueno para soltar adrenalina tampoco está mal no todo el juego eso sí se juega desde este punto de vista porque hay niveles de cenitalidad centrada también por lo que se mueve decentemente en ambos charcos malibú también nos puso a los mandos de un meca en un juego que tiraba más por la simulación de combate un juego que se llamó en megadrive battle tech a pesar de pertenecer a la saga mech warrior una decisión nomenclatura ética que lo mató y no lo merecía porque sin ser una maravilla da lustre a un segmento que es un páramo desolado en el catálogo de megadrive el de la conducción es todo lo contrario pero rock and roll racing no es el único isométrico también está este championship pro and the rare que siempre fue así en sus diferentes entregas porque como comenté antes a reír le molaba la isometría y sabía que si planteaba un juego de carreras diferente y bien ejecutado triunfaría en megadrive no fue así porque esta es la entrega más desventurada pero es divertida una cosa no quita la otra me encantaría decir lo mismo de esta bazofia que es el peor juego con diferencia de todos los isométricos de megadrive que habéis visto aquí porque no hay donde rascar en él y si lo haces sacas inmundicia se llama toys al igual que la película en la que se basa y trata de ser original sucumbiendo ante sus propios anti encantos porque la acción es un rollazo el tema de las cámaras de seguridad también y encima es ridículamente difícil y ponemos fin a este atracón de isometría que menudo repaso hemos hecho con un juego de baloncesto anterior a nba live que tiene un punto de vista con un tiro de cámara diferente dependiendo del lado en el que se ataque eso da lugar a transiciones incómodas con fade out que afectan irremediablemente a la jugabilidad así que fueron unos cracks los de acme con esta decisión para mal digo haciendo honor a su nombre y bueno podría seguir con algunos más pero el grueso está aquí representado en este especial que espero que os haya gustado decidme cuál de todos los que habéis visto es vuestro favorito simplemente por curiosidad os leo os mando un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo sea cual sea